Lo que más me gusta es cómo hemos ampliado el plano de la cara. Así se amplía el punto dulce y me ayuda mucho más a impactar. El Dual Exoskeleton. Como no, el Spin Blade, que ya lo traía del año pasado, me ha ayudado muchísimo para el tema de la volea y coger los efectos. Es un palón y espero que os guste a todos mucho. Ojalá le guste a todo el mundo cuando lo apruebe.